El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México cuenta con un sistema de protección civil moderno, sólido y a la altura de los mejores del mundo. Al encabezar la sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, el primer mandatario indicó que los desastres naturales y las contingencias ponen a prueba a las sociedades y al mismo tiempo dejan ver el rostro más solidario de los seres humanos. La destrucción, en todas sus expresiones, dificulta nuestro avance. Por ello, los desafíos siempre deben unirnos y sacar lo mejor de nosotros, proyectar nuestra mejor versión. Así como la unidad es vital para enfrentar una emergencia natural. Durante el evento que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Ejecutivo Federal entregó el Premio Nacional de Protección Civil 2016 a Raúl Esquivel Carvajal, director general del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Con casi medio siglo de servicio ininterrumpido, el jefe, como le conocen, jefe Vulcano, se ha convertido en un símbolo de valentía, arrojo y heroísmo en la corporación. Es sabido, y así lo cuentan varios, que al notar la duda entre sus hombres, el comandante es el primero en lanzarse al frente para combatir el fuego. Jefe Vulcano, su vocación y compromiso sobrepasan los límites del deber cumplido. Siéntase muy orgulloso de su trabajo. Por eso, nuevamente, mi más amplio reconocimiento. Asimismo, reconoció el compromiso y labor de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión que ha tenido en materia de protección civil. Con información de Araceli Rivera, Notimex.